Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero estén súper súper bien. Bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy nos encontramos en Puerto Escondido, en la playa Cicatela. Esta es la número uno en México para poder practicar el surf. Como pueden ver, estas olas son muy grandes y llegan a alcanzar los 6 metros de altura. Espero que les guste este video. Denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Comencemos. ¡Qué bonito se ve desde aquí! ¡Qué bonito pajarito! ¿Cuánta vegetación? ¡Gracias! 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 De las aguas, se ve ahí como una manchita más café. Es que bonito. Están muy grandes las olas, ya pasamos las piedras, ya estamos en Playa Cicatela, algunas olas de hecho alcanzan los 6 metros y sí, están muy grandes, pero para allá se ve que están mucho más grandes, se ve todo blanco, ay, y luego he visto que hay muchas personas surfistas por allá de aquel lado donde están más grandes, ay, qué bonito, un pajarito parece una garza, un pelícano, guau, está muy, muy bonita esta playa. Y cómo no le da miedo a las personas. Tal vez ellos sí sepan nada, pero... Ay, ay, siento que me voy a caer. Por allá se vio que una persona estaba surfeando. Guau. Pero ahí hay una persona... Hay muchas personas practicando el sur. Vean qué miedo esas olas. Vean qué miedo esas olas. ¡Ay, véanla! ¡Ay, no llegó! ¡Ay, no llegó! ¡Esa ola sí estuvo grande! ¡Muy bien! ¡Ay, ahora sí nos va a llegar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ahí viene otra vez! Lo bueno que no lo llegó. 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 Ay, como que a la vez y dan ganas de meterse y como que no. Por las olas... Por las olas... Ay, no manches. ¡Ay! Ay, mi papá ya casi va hasta allá Ya llegamos Bueno chicos, ahora ha llegado el momento de meternos y darnos un rico chapuzón Acompáñenme 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 Gracias por ver el video.